Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos, ellos llevan el caso de García Luna, es un proceso legal, no quiero yo adelantar nada, sólo diría lo que ya he sostenido, que es muy lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de un grupo de la delincuencia organizada. Que eso fue terrible. Imagínense el secretario de Seguridad Pública en el tiempo en que se decide declarar la guerra al narcotráfico, defendiendo o protegiendo a uno de los grupos para perseguir a otros. Y en ese tiempo, por eso la investigación tiene que ir al fondo, fue cuando se llegaron acuerdos entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México, armas que se usaron para asesinar a personas.